Ay, mami... No quieres usar el pinche sniper... Si, pero no cuando estoy en medio de 20... 20... Las uso cuando están de lejos, de cerca Mira, ves como yo hubiera sacado las curas y las hubiera matado Fíjate donde voy, fíjate donde voy, voy en penúltimo lugar Fíjate como subo del lugar de volada, mira Fíjate como subo del lugar de volada, mira, mira Fíjate como subo del lugar de volada, mira que voy, voy a sacar Ahí, hijo de su. Mantó el pinche talent. Nunca le pegué ni una bala a este andar. Más oye, hijo de su puta madre. No mames, estaba tomando esos flash y con qué lo maté. Estaba arriba campeando. Ah, empezado el chulo Y no PS5, Hostile Health Store inbound A la verga Hay varias stacks adentro Ah, yo si Me vamos perdiendo No te quedamos ganando No Por eso se hace que la cajena A ver si Venga su madre Venga madre Ah, hay 3 stacks, 3 stacks Y no alcance a agarrarla Puta madre, eran unos chingos Puyo, otra vez se clasando Ah Puyo, otra vez se clasando Ah ya perdimos Ah ya perdimos ¿Puedo hacer mi care package? ¿Puedo hacer mi care package? No trae nada Dale, quítate. Dale, verga. Siempre le ponen las más chafas. Tienes que hacer tú el 100% de tu trabajo. Tienes que hacer tú, sin la vida. Un особio más interesante. Seguimos en un momento en el que seasonal que hay se puede encontrar. No puede ser. No puede ser. No puede ser.